Tengo que contarles algo que me tiene muy aterrada, solo antes quiero aclarar unas cosas sobre mi video anterior. Estoy asustada, la verdad. ¿Kimberly Loaiza está en riesgo? Con un preocupante tuit, la lindura mayor puso en alerta a todos sus seguidores, y ahora con un nuevo video, nos informa qué es lo que está pasando en su vida. Toda la información te la tenemos aquí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En medio de la tremenda polémica que ha vivido la pareja de youtubers, conformada por Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, las malas noticias parece que siguen, siguen y siguen. Y es que precisamente en un nuevo video, la lindura mayor Kimberly Loaiza, nos platica cómo se metieron a robar a su casa en Ciudad de México. Desde hace unos días, Kimberly Loaiza publicó a través de su cuenta de Twitter, un mensaje que decía, pasó algo muy malo. Después, en un segundo tuit, Kimberly escribió, Estamos bien, solo que cuando llegamos a casa en Ciudad de México, tuvimos una muy mala sorpresa. Tengo miedo, les contaré pronto. Después, para el Día de las Madres, Kimberly Loaiza publicó una fotografía junto a su pequeña hija Kima. En esta, miles de internautas retomaron las esperanzas de que ella y Juan regresaran, ya que en las fotografías se puede apreciar cómo Kim trae su anillo de compromiso. Sobre esto, ella no mencionó absolutamente nada. Después, fueron pasando los días. Ella publicó como normalmente lo hace, para después compartirnos este video, en el cual ella comenta que se metieron a robar a su casa en Ciudad de México. Tanto Kim como Juan de Dios estaban viviendo en Acapulco, junto con toda su familia. En el video, Kimberly menciona cómo unos vecinos de ellos les mandaron un mensaje. De un día para otro, una de las puertas de su casa estaba abierta, por lo que ellos decidieron viajar de Acapulco nuevamente a Ciudad de México. Al llegar, se metieron a su casa y encontraron todo. Bueno, en este caso absolutamente nada, porque unas personas se llevaron demasiadas cosas de su casa. En el video, Kimberly menciona, se metieron a nuestra casa los días que estuvimos fuera. Se robaron muchas cosas. La caja fuerte, dinero, joyas, muchos documentos, y sobre todo el DVR de las cámaras de seguridad, incluidas las cámaras de seguridad. Cuando la lindura mayor explica que se llevaron el DVR, esto quiere decir que se llevaron todas las grabaciones que las cámaras de seguridad habían hecho, y por desgracia no pudieron ver qué fue lo que pasó. En el video, Kimberly nos compartió algunos fragmentos de video que tomaron el día que llegaron, dejando ver rejas cortadas, además de varias puertas forzadas. Como ya lo mencionamos, tanto Kimberly como Juan se fueron a vivir a Acapulco, al menos en lo que pasaba este aislamiento. Fue ahí cuando se dio todo el escándalo sobre los videos íntimos de Juan de Dios. En el video anterior, Kimberly comentaba que ella le había pedido a Juan que se separaran un tiempo, que a pesar de que estaban viviendo en la misma casa, ella no podía verlo, así que se separaron. Pero al parecer el robo a su casa, ha vuelto a juntar a esta exitosa pareja, tras varios días de tensión. En el video, Kimberly agregó, rentamos la casa por un año, la amueblamos toda. Nosotros compramos absolutamente todo para la casa, pero luego de esto, ya no me siento segura. Se está realizando una investigación, ahorita estamos en un lugar seguro. Kimberly ya está acostumbrada al escándalo, y es por eso que ella misma quiso decir, con sus propias palabras y en su propio video, la realidad de su situación con Juan, mencionando, en este lugar está Juan conmigo, porque legalmente yo no le puedo impedir ver a su hija. Yo sé que cuando nos separamos en Acapulco, le dolió muchísimo no ver a su hija. Hasta el momento, Kimberly, Juan de Dios y Kima se encuentran bien, siguiendo las investigaciones desde otro lado de la Ciudad de México. Y es que precisamente a mí lo que más me asustó de este video, es que al inicio Kim, dice lo siguiente. Esto que quiero decirles, es porque quiero que quede una evidencia pública, por si algo nos llega a pasar. Miren, nosotros como ya lo saben, estábamos en Acapulco. Mientras nosotros estábamos allá, los vecinos se dieron cuenta que una puerta de nuestra cochera, estaba abierta, y le llamaron a la policía. Nos llegó esa información, y regresamos a Ciudad de México. Y nos encontramos con una terrible sorpresa. De igual manera en este video, Kimberly también hizo mención al otro video que subió, en el cual ella también se disculpaba públicamente con Kenya Oz. Kimberly hace mención del otro video, diciendo que cómo es posible, que la gente piense que sus disculpas no fueron sinceras, porque se estaba justificando. Mencionando que ella dijo, me disculpo, pero fue porque ella me hizo esto. Refiriéndose al roast que sacó Kenya Oz. Lo que muchas personas han estado comentando a raíz de este video, es que desde que Juan y Kimberly, se hicieron un poco más famosos o más conocidos, ellos empezaron a cambiar mucho. Empezaron a mostrar demasiadas cosas que tenían. Por ejemplo, la joyería de Juan de Dios, y la ropa de ambos. En donde notablemente se puede ver, que ellos utilizan ropa muy cara. Y es que es obvio, al momento de ellos anunciar públicamente, que no van a estar en su casa, en Ciudad de México, y se van a ir a Acapulco, a vivir allá el aislamiento, ¿qué quiere decir esto? Que su casa en Ciudad de México, iba a estar completamente sola. Ya que ellos mismos mencionaban, que toda su familia estaba con ellos. Precisamente en los fragmentos del video. Por ahora tendremos que esperar, a que tanto Kim como Juan, den alguna noticia, acerca de cómo va la investigación policiaca. Esto fue a famosos de cerca. Dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de Kimberly Loaiza? ¿Crees que haya estado bien, que a lo largo de sus carreras, tanto Kim como Juan de Dios, hayan literalmente mostrado, absolutamente todo lo que tienen? ¿Crees que esto pudo llegar a influenciar, a que algunas personas se metieran a robar a su casa? Recuerda que para estar al pendiente de esta, y muchas más noticias, en Facebook lo único que tienes que hacer, es dar click aquí arriba, en seguir. Si nos estás viendo a través de YouTube, suscríbete a nuestro canal. Recuerda que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.